La Palabra de Dios ¿Por qué no le hizo caso a la Palabra de Dios? Jonás no le hizo caso a la Palabra de Dios Por eso al mar profundo la gente lo tiró Y vino un beso muy grande y se lo tragó ¿Por qué no le hizo caso a la Palabra de Dios? ¿Por qué no le hizo caso a la Palabra de Dios? Jonás no le hizo caso a la Palabra de Dios Por eso al mar profundo la gente lo tiró Y vino un beso muy grande y se lo tragó ¿Por qué no le hizo caso a la Palabra de Dios? ¿Por qué no le hizo caso a la Palabra de Dios?